Lo primero que hice es leerme la obra de Vallenclán, luego la adaptación que había hecho Mario Camus. Le pregunté a Mario si se había enriquecido más, bueno, ya me explicó cómo es la versión suya. Luego me dijo que había leído libros sobre Alejandro Saba, personaje de la bohemia de finales y principios de siglo, que es donde se inspiró Vallenclán, donde Vallenclán lo tomó como modelo, aunque luego se pusiera Vallenclán su pensamiento en ese personaje.